Ni siquiera entre tus brazos falta sol en este marzo sin color Hace un frío despiadado humedecido y triste fuera de estación Aparecen cuando desapareces Los ojos del insomnio, las palmadas compasivas oscurecen Cuando desapareces Ella dijo ciudad o verano, nunca las dos cosas juntas Ese cóctel y el amor son enemigos casi por definición Aparecen cuando desapareces Los síntomas ministras, las canciones en tonos menores Huele a poco y desapareces Y la pasajuda del infierno No se puede ver en todo el infierno No se puede ver en todo el infierno Se puede ver en todo el infierno Y la pasajuda del infierno Recluido y sin ninguna perspectiva de cruzar la habitación Ni siquiera entre tus brazos y la gente preguntándome por vos Por vos, por vos Aparecen cuando desapareces Los diálogos con las paredes, los estragos de su ausencia Oscurece y desapareces